Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Extra Regular. Sigamos con la segunda parte del especial de Noche de Brujas de Extra Regular. Muy bien, soy Gabriel Gutiérrez Chimultrufia y este video no se irá así tanto de grabar, sino que les voy a contar una historia de terror, ya que nuestro camarógrafo se lo comió el perro que estuvieron la vez pasada. Así que bueno, les contaré una historia de terror. La historia de cómo se creó en Halloween. Así que comencemos. Yo aquí, Gabriel Gutiérrez Chimultrufia. Hasta la próxima. Era hace mucho tiempo un niño cualquiera y vivía en una ciudad medieval donde no había tecnología. Por alguna extraña razón tiene un celular. Y pues estaban en una fiesta sus padres. Y típico que pasa siempre esto. Y típico, el niño salió y se perdió. Claro, obvio, cómo no. Hola. Hola. ¿Hay alguien por ahí? Twitter. Estoy perdido por pinche estúpido. Hashtag. Ya valió madres. Y entonces el niño se cayó y pues al parecer falleció. Y sus padres se preocuparon mucho y entonces valió caca. ¿Hijo? ¿Hijo? ¿Dónde estás? ¿Ya termina el perreo? Y claro que ahí fue donde inventaron las estúpidas calabacitas con boca y ojos. Típico en esos días. Niño. Niño. Oh, cierto, cierto, cierto. Oh. Y así es como finaliza nuestro video de hoy. Gracias por este video. Esta fue la segunda parte del especial de Halloween Extra Regular. Muchísimas gracias. Para mayor información busquen Nuestra Vida Rara en YouTube. Así que, bueno, Panfilo Banana está de vacaciones, el camarógrafo falleció y Pancaracio, un atleta González Gómez, pues, se fue con su novia. Y yo quedé solo. Típico. Ah, sí. Y Carla se fue a una fiesta y estaba bebiendo mucho. Así que, por lo tanto, yo me quedé de Forever Long. Típico de mí. Y entonces, los veré el próximo Extra Regular. Como había dicho antes, Extra Regular aún no finaliza. Los veré pronto. Aún no termina esto. Gracias.